Ariel Jacob aquí con nosotros porque bueno, teníamos una deuda pendiente con él que era vernos luego de aquella coronación y ya, pasado unos meses, bien merecido ahora que estás más tranquilo, que ya estamos en un nuevo año ¿cómo ves ese 2008 y toda tu actuación? creo que ha sido muy bueno creo que lo tenemos bien merecido porque trabajamos para eso y bueno, la verdad que una alegría muy grande para mí para toda la gente que trabajó en el auto y bueno, toda la gente que me siguió la verdad que ha sido muy lindo porque ha sido mucho la gente que me ha felicitado Ariel, ¿qué edad tenés? y si alguna vez, en otras épocas o más chico ¿ya habías incursionado como piloto o en el tema autos? bueno, tengo 32 años y no, la verdad que siempre de chico me gustó pero por ahí la situación económica no daba para eso y bueno, pues tuve la suerte de un día que Claudio Susmiten me habló para armar un auto junto con Fabián Albrecht y bueno, la verdad que primero parecía que era algo que no se podía dar y bueno, gracias a Dios trabajando después de dos años casi llegamos a armar el auto en un momento dado corriste como acompañante de Fabián y después te abriste, te independizaste si, la idea cuando empezamos era hacer un año cada uno y bueno, yo hice un año de acompañante con él y después hice un año manejando y bueno, después él decidió comprarse un auto así podíamos correr los dos la verdad que a los dos nos gustaba y bueno, después nosotros compramos la parte de él y bueno, nosotros hicimos nuestro equipo y él siguió con el equipo de él y bueno, así se fue dando creo que uno fue juntando experiencias al no pararse un año creo que para mí ha sido favorable porque ya el segundo año el auto se mostró un poco más adelante ya que también se ha trabajado mucho y bueno, este es el tercer año en el 2008 que estábamos en la categoría y bueno, haberse consagrado campeón la verdad que para nosotros es muy bueno